... Alma de viajera incansable... ...en su mirada se reflejan los paisajes... ...de diversas partes del mundo... ...su primer contacto con el viñedo... ...fue de muy joven... ...en el Penedés... ...donde nació... ...en Vilafranca... ...tierra de viñas donde las personas levantan castillos... ...que tocan el cielo... ...juntos... ...abrazados... ...soportando el peso del castel... ...para que el más joven llegue a la cima... ...consiga el reto... ...entre esas imágenes soñó con muchas cosas... ...y acabó amando los viñedos que rodean su pueblo... ...como expresión sublime... ...de un trabajo incansable... ...del mimo y la delicadeza que despierta su mirada... ...y su sonrisa... ...eva... ...la vida es un castel... ...es una buena... ...o bonita manera de... ...de verla... ...no... ...un castel... ...se... ...se... ...se forma con una base sólida... ...es un... ...trabajo en equipo... ...para conseguir... ...un objetivo... ...un reto... ...así que... ...en cierta manera la vida es eso... ...crear... ...una base... ...muy sólida... ...rodeándote de... ...de gente... ...para conseguir un objetivo final... ...además... ...las tres máximas de un castel... ...son... ...fuerza... ...valor... ...y cabeza... ...y yo creo que... ...si tienes estas tres máximas... ...en la vida triunfa seguro... ...así que sí... ...la vida es como un castel... ...ese castel... ...tú lo has llevado al mundo del vino... ...cuándo surge tu pasión... ...hay un momento en el que realmente... ...surge una pasión por... ...por este mundo... ...yo creo que... ...todo empezó cuando... ...yo empecé a vendimiar... ...tenía yo 16 años... ...eso era en el año 92... ...hace ya mucho tiempo... ...y yo creo que fue allí... ...cuando me di cuenta... ...de que había algo... ...que me movía por dentro... ...cuando estaba en el viñedo... ...cuando... ...pues... ...vendimeaba y... ...y llevábamos las uvas a... ...a la bodega... ...yo creo que... ...que sí... ...que todo empezó allí... ...no es un momento concreto... ...además te vas dando cuenta... ...a medida que va pasando el tiempo... ...que es algo que te llena... ...que te hace feliz... ...y que te ilusiona... ...y... ...que hay que ir a por ello... ...no... ...el mundo perdió una ingeniera... ...y ganó una enóloga... ...bueno yo empecé estudiando... ...ingeniería química... ...en Barcelona... ...un poco pues... ...era lo que me llevó... ...el entorno... ...pero claramente yo tenía en la cabeza... ...el tema de la enología... ...mi ingeniería química... ...no me llenaba nada... ...no me terminaba de encajar... ...en mi vida... ...así que empecé a mirar... ...cómo podía solucionar eso... ...cómo podía llegar al mundo de la enología... ...cómo se conseguía aquí en España y fuera... ...estuve mirando para marchar a estudiar a Francia... ...económicamente pues no me lo podía permitir... ...pero se me abrió una puerta... ...o vi la luz cuando... ...buscando... ...encontré que en Tarragona... ...había una segunda... ...una segunda posibilidad para mí... ...que era estudiar enología... ...como carrera de segundo ciclo... ...era una licenciatura... ...pero tenías que partir de otra carrera... ...en ese caso ingeniería química me iba genial... ...me lo permitía... ...así que aposté por ello y fui a por todas. El mundo es redondo... ...como un grano de uva al final... ...y luego vienen los viajes... ...tú esa estructura, ese castel... ...lo has hecho también viajando. Sí, a mí me ha gustado mucho siempre viajar... ...entonces cuando empecé enología me di cuenta... ...que podía viajar y trabajar a la vez... ...es la mejor manera para conocer un país... ...al menos yo lo veo así... ...así que ya para el final de carrera... ...para mi proyecto... ...ya con ayuda de un profesor... ...de Gramona... ...buscamos un sitio para poder yo... ...pues hacer ese proyecto final de carrera... ...fuera de España... ...en este caso a mí me atraía mucho Italia... ...y me fui para la zona de la Toscana... ...y ahí yo empecé, empecé en la Toscana... ...luego ya me fui a Australia... ...y finalmente a Chile... ...y luego de vuelta... ...y luego de vuelta... ...todos esos mundos del vino... ...son apasionantes, son impresionantes... ...y de la Toscana... ...y así lo he intentado hacer yo... ...pero sí... ...yo creo que fueron... ...de los mejores años de mi vida... ...todo lo que descubrí... ...todo lo que aprendí... ...toda la gente que conocí... ...y eso me lo llevo conmigo para siempre... ...¿qué sentiste la primera vez... ...que cogiste esta carretera... ...que llega hasta Enate... ...hasta Salas Bajas en este caso... ...hasta la bodega de Enate... ...cuando venías atravesando el viñedo... ...para empezar aquí... ...¿qué sentiste? Yo venía muy nerviosa... ...venía de Tarragona... ...y aparte de trabajar en el extranjero... ...también estuve trabajando en el priorato... ...varios años... ...y venía pues eso... ...un poco con la expectativa... ...de cuando vas a hacer una entrevista... ...que nunca sabes... ...de qué será... ...quién te encontrarás... ...quién te entrevistará... ...y cuando llegué aquí... ...bueno, la verdad es que... ...el paisaje es espectacular... ...ya me enganchó enseguida... ...y además la carretera no era tan buena como ahora... ...la que venía hasta la bodega... ...y era, no sé... ...eso lo hacía aún más intrigante... ...llegué aquí... ...me recibió Jesús Artajona... ...el que en realidad me dio la oportunidad... ...por estar hoy aquí... ...y bueno, fue espectacular... ...me dio un paseo por la bodega... ...me acuerdo que me encantó la bodega... ...y volví pues súper ilusionada... ...con muchas ganas de que realmente... ...me cogieran, ¿no? ...y al final pues mira, aquí estoy... ...y aquí estás construyendo... ...otra planta de ese castel interior... ...¿qué tiene el Somontano? ...tú que has visto mundo... ...porque claro, otros estamos menos viajados... ...en ese sentido, ¿no? ...pero tú que has conocido distintos mundos del vino... ...¿qué le encuentras al Somontano? ...¿cuál crees que es su valor? ...yo creo un poco... ...la gente, ¿no? ...en el sentido de que el Somontano... ...vive mucho del vino... ...la gente vive mucho del vino... ...la gente está muy involucrada... ...el pueblo en las bodegas... ...muchos son... ...trabajan o bien en bodega... ...o bien en campo... ...o bien en turismo... ...pero que en el fondo es enoturismo, ¿no? ...y eso hace como una piña... ...que se refleja muy bien... ...en el Festival de los Vinos, ¿no? ...yo la primera vez que vi el Festival de los Vinos... ...bueno, es que no... ...me alucinaba... ...porque pensaba, ostras... ...qué bonito, ¿no? ...un pueblo que... ...barbastro... ...una zona relativamente pequeña... ...porque relativamente es pequeña... ...que se una... ...una fuerzas y... ...y dé al mundo, ¿no? ...esa posibilidad de conocer los vinos... ...y de que nos conozcan un poco más... ...a todos los que trabajamos aquí... ...así que, bueno... ...yo creo que la gente... ...el Somontano... ...tiene eso, ¿no? ...esa pasión que tiene la gente... ...por el mundo del vino... ...eso es lo que más me gusta a mí. Pasión... ...la pasión... ...tú la has aprendido... ...todas esas personas que te has ido encontrando... ...a lo largo de... ...de tu vida, ¿no? ...a lo largo de tu castillo... ...de tu itinerario, de tu viaje... ...eh... ...¿quiénes han sido esas personas? ...eso es... ...complicado... ...porque... ...nunca quieres dejarte a nadie, ¿no? ...hay muchísima gente... ...en la facultad... ...pues bueno... ...pues desde Fernando Zamora... ...que yo creo que es el que... ...me cautivó, ¿no? ...en sus clases... ...y en sus enseñanzas... ...comunicador nato... ...un gran enólogo... ...y gran persona también... ...que es siempre importante... ...pero luego... ...pues... ...en la facultad... ...tampoco me quiero dejar a ningún profesor... ...todos en su... ...en su forma de enseñar... ...pues... ...pusieron un grano de arena... ...en ese castel que dices tú, ¿no? ...que ha sido mi vida... ...en el... ...alrededor del mundo del vino... ...todos, no sé... ...Guillamón... ...Rosés... ...Monsenadal... ...Ragadá... ...bueno, no... ...no los quiero nombrar a todos... ...porque es que me dejaré alguno... ...y no quiero... ...luego en los viajes... ...pues... ...de Italia me llevó también mucha gente... ...Rita... ...Jean Carlo... ...gente impresionante... ...que me enseñó... ...pues a... ...a querer un poco más el vino... ...de... ...a saber darle tiempo al vino... ...a saber cuidarlo... ...a saber mimarlo... ...en Australia... ...que a lo mejor... ...ven el mundo del vino de otra manera... ...porque no tienen una tradición tan larga... ...y lo ven todo como... ...de una forma más técnica... ...aprendí muchísimo también... ...el valor del trabajo, ¿no? ...de ser constante... ...de... ...de ser puntual... ...de siempre... ...ser súper trabajador... ...en todo lo que hagas... ...aunque sea lavando... ...un depósito, ¿no? ...en Chile... ...pues me llevo... ...también... ...muy buenos recuerdos... ...de la gente que trabajaba conmigo... ...de... ...de todos, de todos... ...que es lo que te digo... ...no me quiero dejar ningún nombre... ...lo que recoges de cada sitio... ...te hace a ti... ...pues... ...mejor profesional... ...y eso es con lo que me quedo... ...pero luego cuando llegué aquí... ...pues ya... ...eh... ...jesús Artajona... ...que es el que me contrató... ...el que me dio esta oportunidad... ...Carlos Troncho... ...eh... ...todos los chicos... ...toda la gente que forma la bodega... ...porque al final... ...eh... ...eh... ...elos han ido conformando... ...pues todo lo que soy... ...hoy... ...por hoy... ...no... ...eh... ...viajes... ...pasión... ...variedades... ...mhm... ...el vino al final... ...eh... ...es una expresión viva de muchas cosas... ...y eso yo creo que lo conforman las variedades... ...¿cuáles son las que más te apasionan? Es una pregunta difícil, ¿no?... ...porque pasa un poco como... ...en los viajes... ...de todas aprendes... ...de todas sacas... ...o intentas sacar cosas buenas... ...y luego las variedades tienen que... ...en cada zona son diferentes... ...y funcionan de diferente manera... ...aquí por ejemplo... ...como tinta te diré que me gusta mucho el Merlot... ...pero en el priorato donde también trabajé... ...el Merlot no funcionaba, ¿no?... ...era una variedad que por el tipo de clima y suelo... ...no era la mejor... ...pero... ...por raíces... ...yo que vengo de una zona de vino blanco... ...sobre todo... ...que también se hacen buenos tintos... ...pero sobre todo es de zona de blancos... ...que es el Penedés... ...me voy a quedar con... ...una variedad blanca de aquí... ...que es el... ...bueno de aquí... ...internacional... ...pero que aquí trabajamos mucho... ...y nos gusta mucho a todos... ...que es el Chardonnay... ...¿qué tiene el Chardonnay?... ...el Chardonnay tiene... ...que es una variedad... ...que se adapta muy bien... ...a todo tipo de suelos... ...a todo tipo de climas... ...que... ...en el fondo... ...yo creo que me define un poco... ...porque es una variedad... ...diremos entre comillas... ...tolerante, ¿no?... ...que es una de mis máximas... ...es una variedad que te permite... ...trabajarlo... ...trabajar el vino... ...de muchas maneras diferentes... ...puedes hacer un joven... ...con un Chardonnay... ...puedes hacer un dulce... ...se puede hacer... ...un espumoso... ...se puede hacer... ...un vino fermentado en barrica... ...es una variedad muy rica... ...con... ...aromas... ...muy limpios... ...y que... ...no sé... ...que a mí... ...me ha robado siempre... ...me ha pellizcado el corazón... ...de alguna manera, ¿no?... Sí que hay una frase que te encanta... ...sólo el corazón puede ver bien... ...lo esencial es invisible a los ojos... ...¿el vino tiene alma? Sí, el vino tiene alma... ...todos los vinos tienen alma... ...y... ...y la hacen... ...todos los que trabajamos... ...en él, ¿no?... ...desde el que corta la uva... ...hasta... ...el que la recibe... ...hasta que... ...hasta la persona que... ...finalmente... ...es capaz de servirlo a... ...a un... ...a un... ...a un... ...a un... ...a un... ...consumidor, ¿no?... ¿Una enóloga es capaz de ver el alma del vino?... ...¿no?... ...yo creo que... ...más que ser capaz de verla... ...tiene que ser capaz de transmitirla, ¿no?... ...¿no?... ...un vino tiene que llegar... ...a... ...a... ...al que se lo va a beber... ...entonces... ...eh... ...todos los que trabajamos... ...en el vino... ...tenemos que ser capaces de transmitir... ...esa alma que hemos buscado... ...y generado o creado entre todos... ...toca probar el chardonnay... ...y que me cuentes realmente... ...qué te sugiere ese vino... ...que... ...forma parte de tu alma... ...¿qué tiene este vino?... ...muchos recuerdos para mí... ...este es el chardonnay fermentado en barrica... ...es uno de los favoritos... ...para mí, de toda la gama que tenemos... ...es un vino... ...primero que sorprende mucho... ...a todo el mundo que lo prueba... ...y cuando... ...haces una gata... ...eso... ...llena muchísimo el mono, ¿no?... ...ver que... ...la gente responde positivamente... ...a un vino que además es blanco... ...aquí en España... ...que siempre se ha tirado más por el vino tinto... ...que un vino blanco... ...como este sea capaz de... ...captar la atención... ...incluso de los... ...que se declaran bebedores... ...aferrimos de vino tinto... ...pues es... ...es genial... ...para mí a nivel personal... ...es un vino que aromáticamente... ...me transporta... ...a mi infancia... ...a cuando... ...mi abuela hacía crema catalana... ...y... ...y luego también me recuerda mucho a mi abuelo... ...porque... ...cuando este vino... ...eh... ...pasa un rato en copa... ...y deja ver todo su potencial... ...huele mucho a... ...bizcocho emborrachado... ...que era... ...el dulce preferido de... ...de mi abuelo, ¿no?... ...así que... ...tiene ese punto... ...eh... ...sentimental para mí... ...que... ...que me... ...que me traslada a la infancia... ...y que hace que... ...que este vino... ...sea... ...para mí... ...siempre... ...excepcional, ¿no?... ...yo quiero agradecerte... ...que hayas elegido este vino... ...y además... ...por todos esos recuerdos que... ...estoy seguro que... ...es capaz de transmitir... ...a las personas que... ...que abran esta... ...esta botella... ...y agradecerte también que... ...nos hayas mostrado... ...el... ...el alma del vino que a ti más te gusta... ...gracias Eva... ...gracias a vosotros... ...as un buen día... ...se siente ese fue... Gracias.